Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andamos? Buen jueves para todos. Arriba, arriba, vamos. Aquí estamos en Noticiero Regional Cooperativo. Empezamos bien arriba con algunas condiciones metrológicas que fueron cambiando en estas últimas horas. Veníamos de varias jornadas con un cielo despejado, no había pero ni una manchita blanca y hoy tenemos algunas nubes que están allí dando vueltas, cielo parcialmente cubierto, con algunos datos que ya estamos actualizando. 25 grados 1 la temperatura a esta hora, la mínima de 20 grados fue en el día de hoy. Cielo nublado, nubecitas en morteros y allí está el centro de la ciudad. Otra imagen de la plazoleta de la democracia. Movimiento a esta hora, 11 de la mañana, 5 minutos. Aquí estamos en Noticiero Regional Cooperativo. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos en la Televisión Cooperativa. Le estamos haciendo compañía hoy, mañana, también. Estaremos el sábado. Atención, programa especial. El sábado aquí vamos a estar codo a codo con Vane, con todos los chicos, para también estar aquí presentes con mucha información que tiene que ver con la campaña codo a codo que está impulsando el municipio. Así que vamos a estar un día más. Nos va a tener que aguantar un día más. Vamos a estar aquí también haciéndoles comparir. Por supuesto. En minutos les vamos a contar cómo puede también colaborar usted desde su casa. Es un día muy especial para todos. Hay que colaborar con la gente que más lo necesita. Y aquí vamos a estar, por supuesto. Bien. En jueves, viernes, domingo, cuatro días le quedan a esta cuarentena administrada, a este aislamiento social, preventivo y obligatorio que ha decretado en distintas etapas ya el presidente de la Nación. Se espera para las próximas horas, para los próximos días, información vinculada a lo que va a pasar a partir del lunes. Exactamente. Y se estima la continuidad, está descartada, confirmada en realidad, la continuidad de la cuarentena. El tema es cómo y el cómo será dónde y el dónde también será por cuánto. Porque todo va a tener que ver con un protocolo. Y hoy vamos a tener un dato muy interesante y que tiene que ver con la construcción. Una de las claves para que se habilite la construcción en la provincia de Córdoba tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy acá. Porque el Colegio de Arquitectos de Córdoba elaboró y presentó al gobernador Schiaretti primero un pedido para que se habilite la construcción privada. ¿Qué significa? Que vuelva el albañil, que vuelva el plomero, el electricista, el gasista, que vuelvan todos los trabajadores de la construcción privada. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y lo fundamentan con el por qué. Hoy vamos a hablar en un ratito con el presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba porque esto puede cambiar, digamos, puede cambiar bastante la manera en la que va a poder ver la nación, o primero, la manera en la que va a ver el gobernador a lo que pasa en el interior. Y de esa manera, obviamente, llevarlo al presidente de la nación, al Ministerio del Interior. ¿Sí? Es un tema muy importante. Sí, muy importante, un pedido muy esperado también. Y bueno, por supuesto, tendremos acá la información de lo que pueda llegar a ocurrir con este tema que venimos hablando, por supuesto, desde que empezó esta cuarentena, desde hace 35 días. ¿Qué pasa con la construcción privada? Exactamente. Más allá del reclamo de los trabajadores, en este caso, bueno, también está acompañado por el Colegio de Arquitectos que sabemos que por allí tiene un peso político distinto. Claro. ¿Sí? Y está fundamentado. Bueno, la verdad que es muy interesante. Lo tenemos por acá. Sí. El pedido que le enviaron al gobernador, pero lo va a explicar en un ratito más el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Hasta cuándo? Bueno, es información interesante que nos puede afectar, y mucho aquí en nuestra ciudad, afectar positivamente en lo económico. El tema es que no afecte en cuanto a la salud. Por supuesto. Claro que sí. Estamos tratando de atender esas dos situaciones. Y vamos a ver qué pasa. Claro. Y hablando de la salud también, Joaquín, vamos a estar hablando de qué pasa en esta cuarentena, cómo nos mantenemos activos, qué pasa con nuestra cabeza, cómo podemos tratar de estar bien estando en casa. Los tips para que esta cuarentena, para que este aislamiento, nos afecte lo menos posible o le afecte a nuestra salud mental. Hoy lo poníamos en nuestras redes. Y el primer comentario es de una televidente. Mi humilde opinión es que sí está afectando bastante. Yo hablo por lo que vivo con mi hijo. Un cambio bastante grande en lo emocional. Muy ansioso, nervioso y como madre me preocupa y mucho. Y hoy vamos a hablar de esto también. Ya hablamos con Gaby Poletti, psicóloga, para ver cómo podíamos hacer con los adolescentes. Y hoy vamos a tener algunos tips más para que este aislamiento, para que esta cuarentena, para que esta situación en la que nos mantiene o a mucha gente los mantiene en su casa, no les afecte demasiado. Porque se hace una bola. El aislamiento, la cuarentena, estar solos, mucha televisión, mucha información, la información nos preocupa, la preocupación termina alimentando otros temores. Y hoy vamos a hablar también de eso. Perfecto. Muchísimas cosas. Recordá, estamos hasta las 13 horas. Para acompañarte, para informarte, podés comunicarte con nosotros. Y hoy es jueves y vamos a saludar también a la contadora María Virginia Majuán, que hoy hablará de varios temas importantes también para todos nosotros. Virginia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Virgi. No nos está escuchando. Bien, perfecto. Atención, va a hablar, Virginia, de los comercios y los beneficios. Si nos escucha. Y si no, lo decimos, lo decimos. Y los préstamos a tasa cero. Bien, en un ratito nada más. Bueno, vamos a ir repasando algunas placas que tienen que ver, o la placa con los números que nos va dejando el COVID-19, el coronavirus en nuestro país. Porque, obviamente, todas las mañanas, y la verdad que está muy bueno porque pueden brindar la información concreta y la que nosotros también tenemos que contarles, estos son los datos que nos está arrojando hoy el COVID-19 aquí en nuestro país. Contagiados, este es el total, de acuerdo a lo que se ha informado por el Ministerio de Salud, 3.288 casos. 144 se han confirmado durante toda la jornada de ayer. Recuperados también, ha sido una muy buena cantidad en estos últimos días, 919 casos de pacientes ya recuperados. Y ayer se había dado un dato muy lindo que tenía que ver con que había más recuperados que nuevos contactos, lo cual eso está bueno también. Fallecidos, un dato lamentable, 159 ya en total. La mortalidad, 3.6 fallecimientos por millón de habitantes. Este es el dato que también es importante destacar y que nos va dando por allí la medida en la situación en la que estamos, en la que estamos como país. Es muy disímil la situación entre las provincias. Hay provincias que están mucho más afectadas, que tienen una concentración demográfica mucho mayor. En otras se están haciendo, la verdad, que pocos testeos también. Por eso la tasa de letalidad, en realidad, es muy distinta de una provincia a otra. El virus es exactamente el mismo. Pero bueno, y en función de esto también va a depender muchísimo de lo que decida el presidente y lo que anuncia en las próximas horas. Sí, exactamente. Anoche se hablaba de que algunas provincias podrían, de alguna manera, tener una cuarentena más flexible, se habilitarían algunas actividades. Esto es según las provincias y también lo que decida el presidente, que va a tener una reunión, la tuvo ayer, la tiene hoy, hasta el domingo, para ver qué es lo que pasará con la Argentina. Son siete provincias las que menos casos tienen. Hay algunas, creo que quedaba una. Que no tenía casos, muy aislados. También se estaban dando en provincias en las que en los últimos 14 días no habían tenido ningún caso positivo. Por lo tanto, digamos que la provincia estuvo en cuarentena y podría reactivarse parte de la economía, de la actividad comercial dentro de la provincia. El tema está en que entre esas siete provincias, que mejor paradas están frente al coronavirus, Córdoba no está. De hecho, Córdoba está en la otra lista, en la lista en la que más inconvenientes tiene, junto a Buenos Aires, junto a, digamos, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires también, y también está Córdoba allí en el medio. Por eso, Schiaretti dijo, acá no va a haber flexibilidad ni apertura, ni vamos a pedir, ni vamos a solicitar. Pero atención con lo que ha pasado en el día de ayer, con el pedido del Colegio de Arquitectos, el por qué, el cómo. Digamos que eso está bueno. Está bueno para que los gobiernos lo tengan y puedan trabajar en función de eso. Entonces, vamos a ver qué pasa, en un ratito les vamos a contar cómo pueden ser las actividades o cómo podrían ser las actividades de la construcción. Bien, ahora sí la vamos a saludar a la contadora. Está con nosotros, María Virginia. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Virgi, ¿los temas para el día de hoy? Bien, bueno, la idea es un poco orientar sobre la situación en la que se encuentran los comercios, qué gastos tienen, a qué beneficios pueden acceder que ha decretado el gobierno y, bueno, de qué manera salir de este mal trago, ¿no es cierto? O de qué manera puede ayudar el gobierno. Y, bueno, lo que es el último anuncio que se estuvo haciendo sobre los créditos a tasa cero, ¿no es cierto? Bien, bueno, ojalá que todo eso llegue. Definitivamente la balanza entre los gastos que tienen los comercios que están cerrados o algunos de ellos empiezan a abrir poco a poco. Digamos, entre el debe y el haber de los comercios, en esa planillita Excel que deben tener todos, todavía los números van a ser bastante en rojo. Y hoy vamos a tratar de contarle a la gente cuáles son esos gastos estimativos. Claro, cuáles son los principales, los más grandes. Y, bueno, como bien vos decís, hay comercios que están prácticamente, o sea, están cerrados definitivamente. Otros que han visto disminuidas sus ventas en mucha, en una gran cantidad. Sí, sí, sí. Hay algunos que sí pueden trabajar, pero la verdad que no es como en una situación normal tampoco. Totalmente. Por supuesto. En un ratito volvemos entonces con esos temas. Pueden comunicarse, 3562-411-1929. Gracias, Vir. En un ratito volvemos. Gracias. Nos vemos. Bueno, vamos a repasar antes de empezar a desarrollar las entrevistas que tenemos para hoy. La información policial la tenemos por allí, ¿no? Sí, exactamente. Como todos los días, desde la Policía de Morteros informan sobre las personas aprendidas en nuestra ciudad. Y atención, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, suman 231 personas aprendidas en la ciudad de Morteros. Esto es en el marco del operativo de seguridad destinado a la prevención y el cumplimiento del decreto nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la madrugada de ayer, 5 personas de sexo masculino fueron detenidas y aprendidas aquí en Morteros. ¿Por qué? Porque no pudieron decir qué es lo que estaban haciendo o justificar lo que estaban haciendo en la calle. Los motivos no fueron dados y por ese motivo fueron trasladados a la comisaría. Reiteramos el número, hasta el día de hoy, 231 personas aprendidas en Morteros. Bien, y como decíamos, como lo decía Vane, a esta hora el presidente de la Nación está recibiendo al famoso comité de expertos para definir la prórroga de la cuarentena y cuáles van a ser las medidas y cuáles van a ser los pequeños grifos que se pueden ir abriendo y cerrando en función de la realidad provincial, territorial y la situación que se vaya dando. Se está hablando, se está pidiendo también la posibilidad que los chicos, que los niños puedan salir, digo, a dar una vuelta, lo estoy diciendo entre comillas y en sentido figurado, pero que puedan tener salidas programadas con sus padres. Hay una situación y que es prácticamente inevitable, que es el reclamo que se está haciendo para que la gente también pueda tener, más allá de los cuidados, que pueda tener una percepción del exterior. Y eso es lo que a veces enferma, porque enferma también, y vamos a hablar de eso. Estamos en contacto con el doctor Marcelo Abate para hablar de esta situación, para hablar de cuánto afecta la cuarentena, cuánto afecta el aislamiento, cuánto afecta el encierro y si se puede producir por allí una bola de nieve que una cosa va alimentando a la otra y que nos puede perjudicar. Doc, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo se va? Saludos a todos. Bien, bueno, aquí estamos. La gente está en su casa, nosotros tenemos la posibilidad de salir, de trabajar, de refrescar la mente por allí, pero hay algunos que no y otros que lo viven con miedo. ¿Cómo afecta esta cuarentena, el aislamiento en las personas? Bueno, en primer lugar, creo que es importante esto que estás diciendo al respecto de que hay personas que le ha afectado mucho en cuanto a la estructura de vida que tiene diariamente. Hay otros que no tanto. Pero nos vamos a abocar a las personas que sí están afectadas y que han tenido que cambiar fundamentalmente sus hábitos. y que tal vez uno de los elementos negativos, por decir así, que puede llevar a aumentar algunas de las emociones, como por ejemplo el miedo que vos mencionabas. A ver, también, obviamente, el grupo de riesgo también está, digamos, justificado en muchos aspectos, porque realmente es un grupo de riesgo. ¿Qué tips le podemos dar a la gente? ¿Cuándo la gente puede entender o puede poder visualizar que el miedo que tiene por allí es excesivo? ¿O qué puede hacer para tomar los recaudos necesarios, porque esta situación es real, no estamos hablando de que es una situación imaginaria, pero tampoco irnos de mambo y que termine siendo por allí una paranoia sin sentido? Bueno, lo primero me parece que lo difícil de esto es tratar de discernir entre lo que es un miedo normal, ¿no es cierto?, porque es una emoción normal, que gracias a Dios la tenemos para poder evitar dificultades, para poder defendernos, pero que, como decías vos, el grupo de riesgo, que es la tercera edad, los adultos mayores, tal vez les sea difícil por ahí identificar. De todas formas, el miedo tiene algunas sintomatologías, por ejemplo, por ejemplo, el miedo a enfermar, ¿no es cierto?, a ser contagiado, o a enfermarse de otra cosa, sensaciones en el cuerpo desagradables, sudoración, sensación de inquietud, dieta para dormir, todos estos elementos son necesarios, por ejemplo, conversarlos, es muy importante no perder la conversación, tratar en lo posible de utilizar este sistema, por ejemplo, este sistema es buenísimo para poder comunicar esas emociones, comunicarlas con familiares, comunicarlas con amigos, la videollamada, la charla, la comunicación, no perder eso. Es fundamental, fundamental, tanto que decíamos, no hay que estar con el teléfono en la mano, bueno, hoy nos está ayudando un poco esto, ¿no? Sí, sí, hoy me parece que se reivindica el teléfono, del que tantas pálidas se liga, tanto le pegamos al teléfono a veces, en este caso me parece que hay que reivindicar también la función, porque está dando una mano muy grande, ¿no? Muy grande, es muy importante, también al respecto de esto, una pequeña cosa, es el hecho de que también es necesario a veces intentar evitar las comunicaciones excesivas a través de grupos que están permanentemente comentando cómo va la cosa con el coronavirus, ¿no es cierto? Con el COVID-19, ¿cuántos muertos hay? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué el gobierno ha estado...? Bueno, tratar de limitar, no digo anular, pero sí limitar la info al respecto. Eso pasó mucho, Marcelo, en las primeras dos semanas, ¿no? Donde recibíamos mensajes de un médico que no sabíamos quién era, a quién le escribía, cuándo había sido el mensaje, ni por qué, pero escuchábamos que nos preparamos para... Bueno, daban información y se viralizaba tan rápido, y cuando uno preguntaba, bueno, ¿quién lo mandó? No sé, un amigo, pero ¿quién es el que habla? No sé. Digamos, todos esos, no sé, eran cosas contraproducentes, y eso ha parado bastante, me parece, y creo que todos hemos aprendido de esa situación. Bien. Evitar, como te decía la info, tratar en lo posible, esto en realidad es una etapa de desafío para nosotros, en donde vamos a tener que, necesariamente tenemos, estamos obligados a trabajar la paciencia. ¿Y cómo se trabaja la paciencia? Qué fácil que es decirlo, pero ¿cómo trabaja la gente de la paciencia? Sobre todo aquellos que están por allí del otro lado, que tienen por allí, no digo trastornos, pero quizás sí, de ansiedad, ¿cómo se maneja la ansiedad? Ansiedad y paciencia son dos cosas absolutamente encontradas, ¿no? Sí, la alternativa, como te decía recién, es la comunicación, comunicar las emociones, ¿cierto? Comunicar la vergüenza al respecto, porque todos estamos en la misma. Tengamos, digamos, algunos podrán tener más recursos materiales, de infraestructura y demás, pero las sensaciones son las mismas, así que es muy importante comunicarla. Es muy importante no perder de vista el tiempo, recurrir otra vez al reloj, ¿no es cierto? Tener horarios, crear hábitos, crear rutinas. Creo que eso es algo que nos da certidumbre, que nos pone en eje, digamos así, no, a ver, impidiendo que nos desorganicemos, básicamente. Que por ahí estas situaciones nos llevan un poco a perder la noción del tiempo. Entonces, recurrir otra vez al reloj, mantener los horarios de alimentación, mantener una alimentación equilibrada, buena hidratación, sobre todo en las personas mayores. ¿Hidratación? Sobre todo en las personas mayores. ¿Está bien? Sí, es fundamental. La actividad física, y acá me parece que voy a hacer un punto también particular. La actividad física es necesaria, pero en dosis pequeñas. No la actividad física intensa, por ahí veo que también en la info de que hay personal trainer por videollamada, ¿cierto? Y que la actividad física intensa no estaría recomendada. Ajá. Sí, porque genera, uno produce mucha adrenalina, y la adrenalina después nos provoca alguna sintomatología nociva, porque estamos encerrados, básicamente. Sí, sí, sí. No podemos canalizarla, es muy difícil después canalizarla. A veces nos genera mayor ansiedad, dificultades para dormir y demás. Si vamos a hacer actividad física, a dosis baja, hablando del término y medio. Y tampoco obsesionarnos con hacer cosas que por allí ni siquiera nos gustan, pero que las tenemos que hacer porque vemos que el resto lo hace, digamos. Esa obsesión por, bueno, tengo que aprender algún idioma porque tal lo está haciendo, o tengo que hacer ejercicio, por allí, gente que nunca lo hizo o que le termina haciendo mal. Tomárselo con calma también con esto, ¿no? No obsesionarse por hacer cosas nuevas todo el tiempo. No sobre exigirnos. Sí hacer cosas, pero no sobre exigirnos. El tema de recurrir a tutoriales por video, que hay muchos, está bueno, pero tampoco meternos en cuestiones muy complicadas, muy complejas, que nos lleven también a perder la paciencia, justamente. Es para ayudarnos a trabajar la paciencia. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer un sobreesfuerzo para poder discernir hasta dónde. No sobre exigirnos. No sobre exigirle a nuestros hijos también, porque ellos también están sufriendo. Sí, 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 sin duda. Doc, la última, y quizás es medio complicada esta pregunta. ¿El miedo a la muerte tiene que ver con una situación personal o siempre uno trata de trasladar a los demás? El miedo de la muerte de uno. No sé si me explico, digamos, ¿el miedo a morir es por uno o por lo que lo sientan los demás? Porque también se están viendo por allí muchas situaciones que tienen que ver con esto. Estamos viendo los famosos por allí fotos, que nosotros ni siquiera las queremos mostrar, de gente mayor despidiéndose de sus seres queridos a través de un teléfono. Imágenes que son realmente muy tristes, muy shockeantes también. Muy bien, pero ¿existe esa distinción del miedo a la muerte propia o el miedo al dolor que sientan los demás? Miedo a la muerte siempre vamos a tener. Eso es inerente del ser humano porque tomamos conciencia de nuestra vulnerabilidad. Tenemos conciencia. Lo que sucede es que a veces la enmascaramos, ¿no es cierto?, porque tampoco podemos andar por la vida pensando permanentemente que nos vamos a morir dentro de un rato o por algo. Entonces, necesariamente tenemos que enmascararla. Esto está ligado a la educación emocional, Joaquín, me parece. Entonces, el miedo es una emoción y un tip para esto, que a lo mejor sirva a la gente, es el hecho de que es muy importante saber que el miedo va donde va la atención. A ver, el miedo va donde va la atención. O sea, esto significa que si yo pongo mi atención en temas negativos, en temas catastróficos, en temas... Bueno, mis emociones van a surgir, digamos, van a surgir las emociones negativas. El miedo va a preservarse, va a aumentar. Entonces, por eso es muy importante poder llevar nuestra atención hacia aspectos positivos, hacia aspectos, por ejemplo, hacia la naturaleza, alquiler que tiene un patio o que tiene un espacio verde, concentrarse en el jardín, tomar sol. Si uno puede, aunque tenga un patio chiquito, un balcón, recurrir a esos elementos naturales que acá, por suerte, gracias a Dios, tenemos. Sí, sí, sí. Se sobra. Y de esa manera vamos a encontrar alivio. Pero, vuelvo a decirle, no se olviden, las emociones van hacia donde va la atención. Entonces, atentos a cuestiones positivas, a temas positivos, a gente positiva, comunicaciones positivas, comunicarnos con la familia. Es muy importante en este momento. Bien, bien, está buenísimo. Bueno, Doc, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras aportar? La gente está muy interesante esto último que dijiste. Está bueno que las comunicaciones sean positivas, que las comunicaciones no tengan nunca el espíritu de despedida, que sean siempre positivas. Eso está bueno. Un elemento más que a lo mejor les puede ayudar es el hecho de, por ejemplo, yo ya estoy pensando en una... Adoptar una mascota. Me parece que aquellos que tienen mascotas, las mascotas en este aspecto, ellos no pierden, por ejemplo, los horarios. Ellos tienen horarios para comer, tienen horarios para dormir, y me parece que... Y tienen mucho afecto para compartir. Me parece que, en ese sentido, puede ayudar mucho. Está bien. Doc, muchísimas gracias. Aquí estamos a disposición también. Muchas gracias por tu predisposición para conversar. Decime. Lo que necesiten. Sí. Un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias, gracias. Gracias, Doc. Muy amable. Bueno, vamos a ver el tema de las mascotas. Vamos a ver. Yo ya estoy acompañado en casa con Gina, que me acompaña, me pide, me da la pata, viene, se me tira, estoy durmiendo, viene, me despierta. Está bien. Es muy importante y es cierto, es una compañía muy interesante. Claro, claro que sí. Y muy interesante también el tema de las rutinas, de tener los horarios como los teníamos antes, para no perder la dimensión del tiempo. La verdad que es muy interesante la charla con el doctor. El miedo se enfoca donde está la tensión. Si estamos permanentemente con la tensión puesta, la cantidad de muertos que hay, o la cantidad de casos, o cuántos viejos se murieron, cuántos viejitos, cuántos nonos, cuántos ancianos, es muy probable que si tenemos a alguien cercano, en grupo de riesgo, también aumentemos el miedo, o también a una persona que esté, digamos, en el grupo de riesgo. El miedo está, el miedo va dirigido, se dirige, se concentra donde está la tensión. Y eso la verdad que es un dato muy interesante. Relajarnos un poquito y no estar permanentemente pensando en las cosas negativas. Exactamente. Así que liberar la mente en casa, hacer cosas lindas, como decía el doctor, en el patio tenemos también la huerta, que le estamos mostrando cómo hacerlo, así que en un ratito también, para distraerse, para distenderse, y también para pensar en el otro, Joaquín. Y por eso Morteros está realizando una campaña que se llama Codo a Codo. Bien. Si tenemos las placas para mostrar dónde usted puede donar y ayudar, porque esto será el día sábado, lo decíamos, vamos a estar aquí el día sábado para ver qué es lo que se recolectó en Morteros, cómo podemos ayudar, y allí lo estamos viendo. Morteros Codo a Codo, ¿sí? Dona los alimentos que puedas, productos de limpieza, productos de higiene, y todo lo que sea necesario para que la gente que menos tiene pueda tenerlo el día sábado, ¿sí? Con toda la comunidad de Morteros. Además de esto, usted puede donar dinero, allí lo vemos, a través del WhatsApp, 5601-39-4308-45. Hay mucha gente que quiere colaborar, hay mucha gente que está colaborando, los changuitos ya están en los supermercados y puede hacerlo a partir del día de hoy, cuando quiera, se acerca y puede donar. Bueno, muy bien, todos allí estábamos viendo, tratar de ver allí en la placa. Vamos a estar el sábado aquí nosotros también, vamos a estar tratando de difundir todas las actividades que ya estén cerrando en este programa solidario, Codo a Codo, que impulsa el municipio. Así que el sábado ya le vamos a decir bien el horario, en el que nos vamos a encontrar como cada una de las jornadas. No solo los morterentes, sino las instituciones, los clubes, todos están colaborando para que esto se lleve a cabo, que sea una buena jornada, un lindo sábado para que la gente que menos tiene pueda recibir una gran ayuda. Bien, hola, buen día Joaquín, vamos a leer algunos mensajes. La verdad que afecta este aislamiento, pero es la única forma que el virus no ande transitando y preocupa, y también preocupa, lo que preocupa es la economía familiar. Yo hablo por mí, pero muchas familias están pasando lo mismo, que ya no sé qué hacer con mi familia, bueno, estamos preocupados. Sí, sí, está claro, está absolutamente, de ninguna manera nosotros estamos hablando. Nada, a ver, lo que más pesa es el tema de la salud de todos, eso es lo que más pesa. No estamos, decir que hay situaciones económicas complicadas, no significa que nosotros querramos, que yo, que nadie quiera abrir la economía y que se vaya al diablo tirar al tacho de la basura todo lo que venimos haciendo. De ninguna manera, simplemente son cuestiones que también estamos mostrando porque es parte de la realidad, es parte de lo que siente la gente, lo que siente, lo que piensa, lo que vive la gente. Y hoy hay gente que hace un mes y cuatro o cinco días que no labura, que no trabaja, que no tiene un peso que viven de lo que le están ayudando sus familiares o de lo poquito que tenían ahorrado, o de la, a veces, perdón por decirlo de esta manera, pero por la changuita que por ahí puedan llegar a hacer tratando que no los vea nadie. Y está mal, sí, está mal, pero hay gente que tiene que realizar algún tipo de actividad y lo importante es, y ya vamos a hablar en un ratito con el colegio de, con el presidente del colegio de arquitectos, que están también viendo esta realidad. ¿Sí? Digamos, se están dando situaciones de trabajadores de la construcción que están trabajando, haciendo cosas muy puntuales, y como están trabajando en una situación de, a ver, suena chocante la palabra, de clandestinidad, si se quiere, no están reguladas. Entonces, bueno, lo que dicen es, a ver, hay mucha gente que ya lo está haciendo, lamentablemente lo está haciendo en función de lo que es la salud. Lo están haciendo por izquierda, entonces no lo podemos regular. Bueno, regulémoslo, hagámoslo correctamente, ordenadamente y que puedan trabajar también. Es muy importante saber que todos debemos y tenemos que trabajar, pero en esta situación también se hace difícil. La gente del campo, la gente del tambo, siempre estuvo, Joaquín, exceptuada de poder trabajar, porque tenían que llevar el alimento a las fábricas que estaban exceptuadas, y por eso decidimos mostrar un poco cómo están trabajando las cámaras. En el día de ayer hablamos con la gente de Caprolec, hablando de la demanda de la leche, qué es lo que pasa, cómo trabaja el tambo, y en esta oportunidad vamos a mostrarles cómo trabaja la gente de Santa Fe, qué es lo que hace en esta situación de cuarentena para poder seguir subsistiendo, y hablamos con la persona que está encargada de Meprolzafe, la Cámara de Lecheros de Santa Fe, hablando de la situación, cómo vive el campo, el tambo, esta situación de cuarentena. Podemos decir que el campo ha sido un sector privilegiado en este momento, dado que es uno de los pocos que pudo continuar trabajando de manera normal, teniendo los cuidados del caso, ¿no es cierto?, el uso de barbijos, evitar contacto con la gente que viene de afuera, básicamente son los camineros de la leche, o aquellos que nos traen insumos como el alimento balanceado, o herbicidas y líquidos para aplicar en los distintos lotes. Respecto a la situación del sector, veníamos teniendo una recomposición del precio todos los meses, hoy estamos en un promedio de alrededor de 18,10, y estamos viendo ciertas luces amarillas hacia adelante, dado que la producción viene creciendo a un orden del 6-7% respecto al año pasado, y la caída del consumo interno, sumado a la falta de posibilidades de hacer negocios con el exterior, va a ser que sobre leche, y sabemos qué ocurre cuando sobre leche. Desgraciadamente, el que paga primero las consecuencias es el productor primario, dado que nos bajan el precio. Hemos tenido reuniones con el ministro de la producción de la provincia de Santa Fe, le hemos comunicado esta situación, la provincia está trabajando en buscar nuevos mercados, pero hoy podríamos decir que esto es una tarea titánica y muy difícil de poder conseguir. Esto pone a las claras la falta de previsión y previsibilidad que tenemos en nuestro sector, y desde nuestra entidad, hace años, y uno de los puntos, digo, los ejes principales, es qué hacer con la colocación de los excedentes que se producen, y también diferenciar el precio en lo que es mercado interno y externo. Lamentablemente, a nivel nacional, no tenemos interlocutores, el puesto que ocupaba Alejandro San Martino no ha sido cubierto, y, como decía antes, no tenemos un interlocutor válido para el sector. Así que esperemos que esta situación que estamos vislumbrando hacia adelante se atempere, no resulte tan problemática, pero hay que ponerse a trabajar seriamente en el manejo de los volúmenes y los excedentes. Seguimos aquí en Noticiero Regional Cooperativo, tenemos mucho para contarles, vamos a dar una pequeña vueltita por el centro de la ciudad de Morteros, a quedarse en casa, que desees, salga estrictamente para lo necesario, no ir al súper tres veces por día, tratar de organizarse, organizar las compras, si tiene que hacer algunos pagos, se pueden hacer de manera virtual también, a través de Home Banking, tratemos de salir lo menos posible, si hacemos mal las cosas, va a ser peor para todos, así que, a portarse bien. Por supuesto, ahí están las cámaras, en la Plaza San Martín, día 35 de cuarentena administrada, y veremos qué es lo que pasará en una semana más, movimiento, allí está la plazoleta de la democracia, también allí, cielo cubierto con nubecitas, sí, se ha nublado, desde hoy en la mañana, las temperaturas eran elevadas, la que pronosticábamos, y posiblemente, atención, que el fin de semana, algo de inestabilidad, ya vamos a ver como siempre, sí, parece que el sábado se viene la lluvia, parecería. Bien, bueno, no estaría viniendo tan mal, un poquito de agua, está bien, está bien, para nada. Allí está, así está la ciudad de Morteros, hasta ahora pleno centro de Morteros, ya vamos a estar contándoles algunas cositas que han pasado con el tema supermercados, y fundamentalmente con la determinación que tomó el municipio en el día 35 de la cuarentena, de la cuarentena, en realidad, está administrada en estos últimos días, de la prohibición a un supermercado en particular, que es la anónima, de vender productos que no sean estrictamente los alimenticios. Exactamente. ¿Ya lo podemos mostrar ahora? Dale, lo mostramos y lo contamos. Vamos, sí, sí, vamos. Sí, esto es lo lindo de la tele, que podemos charlar, y también usted puede ver lo que está ocurriendo. Y estas son imágenes de hoy, ya con las medidas que se tomaron en la anónima. Anónima. Por pedido del municipio, la anónima dejará de vender productos no alimenticios. Esto fue ante una solicitud del municipio de Morteros, el supermercado La Anónima, como vemos allí, con las franjas. A partir de hoy, las góndolas de productos no alimenticios, textil, electrodomésticos, no estarán a la venta, ya que por decreto solo pueden vender productos esenciales. Esto fue porque el jueves de la semana pasada, autoridades municipales recibieron a representantes de comercios dedicados a estos rubros que plantearon la situación y pedían que se limitara la venta de estos productos en el supermercado. El Ejecutivo estuvo trabajando, tomó contacto con la gente de la anónima y por supuesto esto es lo que se llegó, una solución para que la anónima no venda productos, que no sean alimenticios. Bien, en el comunicado que envió el municipio dice, puntualmente en el último párrafo, el municipio de Morteros procura así poner un freno a la competencia desleal que se plantea entre pequeños comercios, la mayoría de ellos cerrados en tiempos de pandemia. O llegó medio tarde el reclamo o llegó tarde la determinación de poner freno a la competencia desleal. Digamos, la anónima ya vendía estos productos desde antes, no es que ha sumado rubros, ya los vendía desde antes y siempre se supo que se seguían comercializando esos productos. De hecho, creo que incluso habíamos hecho mención aquí de que había tiendas que no estaban nada contentas con que tenían que cerrar sus puertas y que otros centros comerciales, en este caso, puntualmente. A ver, creo que tampoco es algo personal contra la anónima de ninguna manera. Cada uno defiende también su negocio, su comercio y bueno, ya se había hecho ir. Lo que pasa es que quizás hicieron tarde también el reclamo, ¿no? Porque ya pasaron 35 días en que algunos comercios están cerrados. A partir del lunes están vendiendo online, pero obviamente no tiene nada que ver con lo que pudieran vender estando abiertos desde allá. Pero bueno, allí vemos las imágenes, las cadenas, el cartel. Está bien. No se puede vender, solo alimentos, por supuesto, allí en el supermercado La Anónima. Bien, quizás alguno se pueda quejar también como usuario, sabiendo que puede comprar cualquier producto, puede verlos. Pero bueno, entendemos, uno entiende que es desleal en función de que hay otros comercios que no pueden brindarle ese servicio a sus clientes. Claro, exactamente. También por los horarios. Sí, también, claro. Claro, por los horarios, es un supermercado que hace horario corrido. Sí, es cierto. Y por allí, claro, la gente cuando tiene algún tiempito, digamos, a la hora de la siesta puede acercarse. Pero bueno, es una... Esto es de hoy, ¿no? Sí, sí. O desde ayer. Claro, ayer al mediodía se... Ayer ya estaba, ya había alguna restricción. Claro, luego del noticiero ha llegado esta comunicación que ya estaba esta solicitud y por supuesto esta decisión que ha tomado el municipio. Ayer al mediodía llegó la comunicación. Bien, lo que sí pueden hacer es la venta online, como cualquier comercio. Ellos, como decíamos, desde antes venden productos textiles, electrodomésticos. Se puede realizar, pueden realizar la venta a través de los sistemas online o telefónicos y también con el delivery correspondiente. Seguramente tendrá alguna empresa que lleve los productos. Claro que sí. 3-5-6-2-41-19-29. Podés comunicarte con nosotros, dejarnos tu consulta. Recordá que en minutos vamos a hablar con la contadora María Virginia Majuán para ver la situación de los comercios, para ver el préstamo a tasa cero y todo lo que tenga que ver con la economía. Bien, lo vamos a ver ahora enseguida, rápido. ¿Te parece ya que estábamos hablando del tema de los comercios? Y vamos a tratar de poner con números genéricos, números generales, de por qué la preocupación de los comerciantes, de un montón de gastos, de costos que tienen que seguir afrontando, más allá de que tengan las puertas cerradas. Virgita, estamos viendo y escuchando. Bien, chicos, sí, obviamente va a depender de cada comercio en particular. La idea es plantear los gastos básicos que puede llegar a tener un local comercial, un comercio chico, que, bueno, obviamente no tenga espalda como para afrontar esta situación. En primer lugar, bueno, uno de los gastos principales locales es el alquiler. En este aspecto, el gobierno lo único que ha dispuesto es que se posterguen los aumentos, como ya habíamos hablado. No es que no se van a pagar, sino que se postergan en el tiempo y, bueno, dan un poco de respiro. Porque el alquiler sigue corriendo normalmente, ¿sí? Ese es uno de los puntos más duros para el local comercial. También tiene el tema de los servicios, de la luz, el teléfono. Bueno, en ese caso, como ya ha dispuesto también la cooperativa acá de Morteros, se extendieron los plazos de pago y se ha otorgado también algunos beneficios ahora, algunas bonificaciones también, que eso está bueno porque no es que se posterga, sino que realmente van a sentir un alivio en ese aspecto, ¿sí? Ya vamos a repasar en un ratito, Virgi, a propósito de esto, cómo tienen que hacer los comerciantes para acceder a estos beneficios. En un ratito, cuando ya lo vamos a mostrar, lo vamos a recordar, porque ya lo habíamos hecho, ¿eh? Pero me parece que está buenísimo ese recordarlo. Claro, bueno, en ese aspecto sí ya es un alivio más concreto. Después, en el tema impositivo, bueno, por lo general hubo algunas prórrogas, no muchas, ¿sí? Quiere decir que uno en los impuestos también, tarde o temprano, los va a tener que pagar porque, bueno, se han extendido los plazos en algo de ingresos brutos a nivel provincial, a nivel municipal también. Pero, bueno, los impuestos también siguen corriendo normalmente. Y, por último, el tema de sueldos y cargas sociales. En ese aspecto sí se ha tomado una medida más concreta a nivel nacional, donde el gobierno aporta una parte del sueldo, ¿sí? Bueno, hay que ver cada caso en particular, pero es a cerca del 50% del sueldo de cada empleado lo va a pagar el gobierno, ¿sí? De abril estamos hablando. Obviamente la cuarentena arrancó antes y los sueldos de marzo hubo que pagarlos, o, bueno, algunos no sé si pudieron pagar. ¿Eso está claro? ¿Virige a quiénes son los comercios que van a poder tener ese beneficio? ¿Tienen que hacer algún trámite específico? ¿O son los que ya habían hecho algún trámite anteriormente? No, tienen que inscribirse en la página de la AFIP, en un lugar particular, que es un programa en especial para aquellos que hayan visto reducidas sus ventas, tienen que corroborarse que hayan reducido sus ventas. Y, bueno, y se informa el CBU de cada uno de los empleados, y en principio para el sueldo de abril, que se paga a principios de marzo y de abril, ahí va a estar la bonificación, el pago del sueldo por parte del Estado. Pero el resto lo tiene que seguir pagando también el empleador, ¿sí? Pero, bueno, también es otro caso concreto de dinero que no va a tener que pagar el empleador, el dueño del local comercial. Y también una disminución en la parte de los aportes patronales, perdón, en las contribuciones patronales. También es un beneficio para el empleador, no es mucho, la verdad, porque es una parte dentro de una parte. Pero, bueno, sí es un beneficio que también se puede acceder. Bueno, en este caso también, uno se tiene que inscribir en la página de la FIT. Bueno, por lo general es un trabajo del contador porque es algo un poco específico, ¿no es cierto? Bien, y a ver, pero entre el debe y el haber, la balanza se sigue inclinando. El que no vendió nada, sí, el que no, la verdad, que el que no pudo abrir, como pasando el limpio, el alquiler no tiene que seguir pagando, los impuestos tardan temprano también, los servicios sí van a pagar un poco menos y los sueldos sí van a pagar un poco menos. Pero el que no vendió nada realmente va a tener gastos, va a tener gastos y muchos que va a tener que afrontar sin ingresos, prácticamente, como decíamos recién, utilizando algún ahorro, si es que lo tuvo. Y bueno, y ahí empieza a jugar, si no, esto del préstamo que otorga el gobierno ahora, o estaría por otorgar, porque todavía no está bien reglamentado, los préstamos a tasa cero. Sí, qué falta, la reglamentación de eso. Sí, está el anuncio hecho ya hace varios días, pero no estamos avanzando mucho. Está el anuncio, exacto, está el anuncio, están los requisitos, se van haciendo algunas modificaciones, por ejemplo, bueno, esto es para monotributistas y autónomos, sin importar la categoría, se les entregaría un crédito en la tarjeta de crédito de cada uno. Hay que ver quienes no tengan tarjeta de crédito, si pueden gozar de este beneficio de alguna otra forma o no, eso tampoco lo aclararon. Aquellos que a su vez, además de ser monotributistas, sean empleados o hayan facturado al Estado o sean jubilados, no lo van a poder cobrar. La FIP va a analizar que hayan visto reducidas sus ventas realmente, si no, tampoco. Y bueno, consta de un 25% de la facturación anual, con un tope de 150 mil pesos. Esto en principio se debe depositaría, como decíamos, se acreditaría en la tarjeta de crédito en tres veces. Y bueno, lo interesante y lo bueno de este préstamo es que uno tiene seis meses de gracia. Así que por seis meses no te paga nada. A partir del séptimo, por 12 meses más de financiación sin intereses. Así que la verdad que está muy bueno y hay que aprovecharlo para, bueno, a lo mejor salir del paso, porque, como digo, es algo que uno va a tener que pagar tarde o tarde o tarde. No es un regalo, no. Pero la financiación en un contexto de inflación con el que estamos ahora está muy buena. Así que hay que aprovecharlo aquí en el pueblo. Sí, sí. Creo que el gran beneficio va a ser eso, va a ser la tasa cero. Básicamente eso, porque también se prevé que existan números que indiquen que la inflación sea un poco más alta que la actual, digamos, también, ¿no? Hoy si hay algo que mantienen los precios quietos es que no hay movimiento, hay muy poco movimiento económico. Vamos a ver qué pasa cuando esto se vaya liberando y empiecen a dar vuelta la cantidad de pesos que se están emitiendo desde ya. Así es. Sí, esperemos que salga cuanto antes de esta medida, porque como les decía, los alquileres siguen corriendo, los impuestos también, los sueldos hay que pagarlos, así que esto tiene que salir en lo inmediato, ¿no? Para que sea realmente útil y lo puedan aprovechar los comerciantes, que, bueno, ya bastante mal les traspasamos. Sin duda. Sí, sí, la verdad que sí. Birgillen, consultas acerca del ingreso familiar de emergencia, esta segunda oportunidad de inscribirse. Están preguntando si no fueron aceptados en la primera, si pueden inscribirse nuevamente en la página de ANSES. Bien, todavía no está habilitada la reinscripción. Lo que sí lo empezó a habilitar, por el momento, según la terminación del DNI, es la posibilidad de modificar datos. Por ejemplo, si uno entra a la página de ANSES y figura que todavía está casado y mi esposo cobra un sueldo, no me lo van a dar a mí a los 10.000 pesos. Pero si yo la estoy separada o divorciada y no figura en la ANSES, ahora está la posibilidad de que uno modifique ese dato, informe la separación o el divorcio. Entonces, después van a volver a habilitar la reinscripción y ahí recién, bueno, uno puede volverse a inscribir y ver que realmente le corresponde. Pero todavía no está habilitada la reinscripción. Sí, la modificación de datos y por terminación del DNI. Perfecto. Birgillen, un ratito volvemos con más información. Si te parece, hay consultas que seguramente le vamos a decir. Gracias, Virgill. Hasta luego. Gracias a usted. Bueno, en un ratito vamos a actualizar y vamos a recordar a la gente cómo deben hacer los comerciantes para acceder a los beneficios de COP Morteros. Perfecto. Sí, señor. Recuerden que tienen que ingresar a la página y allí le vamos a mostrar cómo pueden inscribirse para tener los beneficios y las bonificaciones de COP Morteros en cuanto a los servicios. Bueno, vamos a seguir hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver también con la economía regional, la economía doméstica, la de cada una de las localidades. ¿Estamos en contacto? Sí, estamos con el arquitecto Daniel Ricci, que es presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba, que han presentado en las últimas horas un pedido formal, fundamentado, muy bien explicado, muy escueto, pero muy bien explicado, de por qué se podría o cuál es la necesidad que tendrían los empleados de la construcción. El rubro en general. Daniel, muy buen día. Joaquín Flores lo saluda desde Canal 50 de Morteros. ¿Cómo anda usted? Bueno, buen día. ¿Me escuchás bien? Sí, lo escucho perfectamente. Cuénteme, arquitecto, cómo ha sido fundamentado y qué se le pide precisamente al gobernador Schiaretti. Muy breve. Nosotros consideramos que en Córdoba no hay impedimentos para reactivar la construcción privada. No hay impedimentos. Es más, hicimos una propuesta que es muy simple, que es independizar el movimiento de la construcción privada del resto de la actividad de la sociedad. ¿Me escuchás? Sí, sí, se lo escucho perfectamente, atentamente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El obrero de la construcción, el trabajador, va por sus propios medios, no pudo usar transporte público, va directamente a la obra, lleva todo desde su lugar de origen, o sea, lleva el alimento, la herramienta, o sea, llega a la obra y no sale de la obra ni a comprar cigarrillos. ¿Por qué? Para evitar el contacto con el resto de la sociedad. El contacto no social, sino el contacto que pueda promover algún tipo de interacción, no solamente para la gente, sino para el mismo obrero, ¿no es cierto? Trabaja en las obras que están desocupadas, que no hable de otro tipo de actividad, no puede trabajar en propiedades donde tenga que convivir con el propietario, o sea, aislar la actividad de la construcción. Porque una cosa es estar aislado, una cosa es separarnos de las otras actividades, y otra cosa es no tener actividad. Entonces, también que el trabajador sea del lugar, ¿no es cierto?, que el profesional sea del lugar, para que no haya traslado de personas de un lado a otro, son cosas muy simples, pero creemos que la construcción privada, con un buen protocolo, con las condiciones adecuadas, no tiene ni más ni menos riesgo que ir a un supermercado, que ir a un banco o a un cajero. Por eso creemos que no hay motivo para que la construcción privada esté prohibida. Creo que tiene menos riesgo que un albañil esté trabajando en una casa en construcción a ir a un supermercado, cualquiera de nosotros, supermercado, digo, o a cualquier lugar, a un cajero o a un banco también. Bien, esto coincide, arquitecto, con lo que usted está diciendo, con lo que expresaba el intendente aquí de Morteros hace unos días, donde decía que hay medidas que se tomaron en función de las grandes ciudades, donde seguramente los albañiles, electricistas, tienen que movilizarse por transporte público, de un barrio a otro, de una punta a la ciudad a la otra. Y hay localidades chicas como las nuestras, donde el albañil vive a 10 cuadras, 15, 20 cuadras, donde está trabajando y utiliza su propio transporte, porque no tenemos transporte público, que es el gran miedo que hoy tienen las autoridades nacionales. El transporte público, juntar tanta gente en un lugar tan pequeño. Mirá, ya tenés varias provincias donde la actividad privada de la construcción y la pública que yo soy rato está permitida. Aparte se genera una contradicción muy grande porque al haber permitido la apertura de corralones, hace que en algunos lugares la gente esté construyendo, porque si el corralón está abierto, nadie le impide que compre materiales, ni al corralón que lo venda. Entonces en algunos lugares la gente está construyendo, lo hace ilegalmente, sin un protocolo adecuado, sin ningún tipo de control. O sea, no se puede hacer las cosas a medio. Y es lo mismo si hubieran abierto los supermercados y no permitieran a la gente comer, ¿viste? Esto es así. Sí, es muy buena, es muy interesante la analogía que usted está haciendo. Sí, termina siendo, pareciendo un contrasentido, o termina fomentando por allí que los que tienen necesidad extrema, y que entendemos que pueden ser muchos, bueno, lo hagan igual. Y lo hagan de manera, yo dije recién clandestina, por allí es un poco chocante el nombre, el término, pero es así. Lo que es clandestino no se puede regular. Sería saludable también controlarlo, pero para controlarlo hay que habilitarlo. ¿Calculan ustedes? A ver, ¿qué expectativas tienen ustedes con respecto a este pedido que han hecho del gobernador? Mira, nosotros creemos que están dadas todas las condiciones. Cuando comenzó el tema del coronavirus, bueno, se cerró todo y se habilitó primero los alimentos y los remedios, porque son imprescindibles, y los cajeros. Y se fueron permitiendo otra serie de actividades. Y ninguna tiene ni más ni menos riesgo que la nuestra, entonces creo que es de sentido común. Aparte, con un agravante, que estamos hablando que la industria de la construcción es uno de los pilares de la economía en la Argentina. Absolutamente. Entonces, el daño que estamos haciendo al no poder trabajar es muy grande económicamente y socialmente, porque todo repercute. Y tenemos que tener en cuenta que en los últimos 23 meses ha habido una caída pero cada vez mayor en la construcción y se han perdido miles y miles de fuentes de trabajo y en este momento la situación de los trabajadores, de nuestros vecinos, porque en realidad el que trabaja es el vecino nuestro y de nuestros colegas que ya no hay una diferencia entre el trabajador, el profesional, todos vivimos lo mismo. O sea, nosotros, dicen los monotributistas un monotributito a determinado nivel. El monotributo es un papel para poder trabajar, para poder facturar, pero si yo, si hay un tipo de monotributo que sea, no cobraste, a fin de mes no podés facturar, o sea, no es garantía de que tenés un ingreso. Entonces, son miles de, somos 10.000 arquitectos en toda la provincia. Hay varios miles que trabajan del día a día porque no tienen un ingreso fijo. Son miles y miles y miles de trabajadores, vecinos nuestros que están con hambre, que están padeciendo problemas económicos, de salud, con su familia, en una situación angustiante realmente. Y bueno, esto hay que solucionarlo y no se soluciona con bonos, no se soluciona con algunos darle de comer y otros no porque hay muchos que no reciben ayuda. Esto se soluciona haciendo las cosas que hay que hacer, permitir que la gente trabaje y entrar a mover la rueda de la construcción que ya en muchas provincias se está haciendo. Sí, y también tener en cuenta que la situación económica por la que va a atravesar el país y quienes están desarrollando obras no es que se va a activar esto cuando se levante la cuarentena, digamos, acá estoy viendo algunas noticias que en abril, primeros días de abril, se hablaba de que ya la construcción sumaba 18 meses consecutivos de caída, algo que usted acaba de decir hace un ratito y sin ninguna duda que van a ser muchos meses más por delante donde el sector también va a estar en crisis, porque esto no es que se abre en junio y la construcción va a ser un boom y va a ser una panacea. Hoy, quienes están llevando adelante las construcciones, los propietarios de las casas, también están con problemas económicos, ¿tampoco se va a reactivar tan rápido tampoco? No, no, todo lleva un proceso y cuanto más nos demoremos, más duro va a ser el reinicio porque no te olvides que para hacerlo va a haber que llevar adelante protocolos muy adecuados, que los protocolos ya existen, o sea, ya están escritos, hay un protocolo muy bueno que presentó la UOCRA con la Cámara de la Construcción, hay un protocolo nacional que presentó la Federación Argentina de Arquitectos, están los equipos sanitarios para agregar las cosas que hagan falta, o sea, y sobre todo en los municipios, con la participación del municipio, con la participación de los profesionales, de los obreros que tomen conciencia de los riesgos de no hacer las cosas bien, es todo un proceso de aprendizaje, pero todo esto se hace sobre la práctica, ¿no? encerrado en las casas sin poder hacer nada. Bien, bueno arquitecto, muchísimas gracias por el contacto, voy a repasar muy rápidamente los cinco puntos que ustedes solicitan que se tengan en cuenta a la hora de autorizar la actividad. Uno, punto número uno, para todas aquellas obras que cuenten con permiso de construcción o edificación por parte de los municipios, claro está. Dos, que las obras indicadas en el punto primero cuenten con un profesional responsable, matriculado y habilitado, también. Punto número tres, que es de aplicación el protocolo de sanidad que se acuerde con el gobierno que garantice el cumplimiento de todas las recomendaciones sanitarias vigentes. Punto número cuatro, que el traslado del personal a la obra no se realice por medios masivos de transporte público, aquí no tenemos transporte público. Número cinco, que no haya moradores durante la ejecución de la construcción. La nota ha sido firmada por quien estaba conversando con nosotros, Daniel Rizzi, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, también el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, el presidente del Colegio de Técnicos Constructores Universitarios y también por el presidente del Colegio de Maestros Mayores de Obras. Bueno, está todo el sector abroquelado detrás de este pedido y detrás de ustedes una gran cantidad de gente que nos está escribiendo ahora diciéndonos que ojalá que prospere. en nuestras redes sociales se están escribiendo mucho que, bueno, el deseo positivo, el deseo de que prospere el pedido que están realizando Daniel, ustedes y otros sectores también. Ojalá. Bueno, permítime finalmente mandarle un gran cariño a todos los colegas de Mortero que el año pasado tuvimos reunidos conversando sobre estos problemas y, bueno, por supuesto que ahora se han agravado todos, pero, bueno, un cariño a todos los colegas de Mortero y, bueno, la pelimos para salir todos juntos de esto y que vuelve el trabajo y sabemos que esto va para largo, entonces tenemos que aprender a hacer las cosas con los protocolos adecuados, pero que hay que hacer cosas, no podemos quedarnos inactivos. Gracias, arquitecto, muy amable, gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Bien, bueno, y cuando nosotros hablamos, Vane, de la necesidad y que ojalá que esto prospere, insistimos con esto, no estamos poniendo por encima de nada lo que tiene que ver con la salud, con la salud pública, la salud de todos nosotros, ni se trata de hacer prevalecer una cosa sobre la otra. Que se tomen todos los recaudos posibles y al primero, al primer albañelo, al primer pintor o quien sea, que no cumpla con el protocolo establecido, que no trabaje más. Está claro eso, ¿no? Esto que quiero que quede muy claro porque el deseo nuestro, en lo personal, por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo, hace tres semanas que no tenemos un peso, nos están prestando los vecinos, nos presta plata un familiar, nos está anotando el almacén de la esquina. esa situación que se va a seguir agravando, pero bueno, si ojalá esto pueda pasar esta semana, la semana que viene o cuando sea, que obviamente luego con mucha responsabilidad se terminen cumpliendo los protocolos. Pero seguramente, seguramente, se hace en todos lados de las actividades que se han exceptuado, tienen los controles, tienen la prevención, seguramente lo pueden hacer en todos lados, es la posibilidad de que vuelvan a trabajar para comer, simplemente para darle de comer a sus hijos. Bueno, seguimos. Sí, vamos a hacer la pausa, pero antes de la pausa vamos a presentar los avisos necrológicos correspondientes al servicio de sepelio de Com Morteros. Falleció la edad de 69 años, ayer 22 de abril a las 7.15 horas en Morteros, Antonio Talavera. El sepelio se realizó hoy a la hora 10 en el cementerio San Salvador del Este, Casa de Duelo, España, 2.645 de nuestra ciudad. 12 horas, 8 minutos estamos en vivo como siempre, como todos los días y también vamos a incluir el sábado en el que vamos a estar también nosotros aquí presentes para poder contarles y trasladarles a nuestros televidentes cómo se cierra esta campaña solidaria que lleva adelante el municipio, esta campaña que no es mano a mano porque no se puede dar la mano sino que es codo a codo. Así que el sábado también estaremos aquí en vivo con ustedes. Vamos a la pausa, vamos con música, con las calles de la ciudad, ya venimos. ¡Gracias! Sabemos que no es fácil, que depende del esfuerzo, del compromiso y la responsabilidad de todos. Porque la única receta es pensar en el otro con una actitud cooperativa, solidaria. Por eso, hoy más que nunca vamos a doblegar el esfuerzo para estar cerca, para acompañarte y para que puedas recibir todo lo que necesites. Porque estamos en el mismo camino, con el mismo deseo y juntos vamos a salir adelante. Cuidate, quédate en casa, estamos con vos. En esta cuarentena hay muchas familias que necesitan de tu solidaridad. Sumate a la campaña Morteros Codo a Codo y dona lo que puedas. Alimentos que podrás depositar en canastos distribuidos en los supermercados de la ciudad. Dinero en efectivo en la cuenta a nombre de la municipalidad, en todas las mutuales de la ciudad o transferencia bancaria. Además, recibimos donaciones vía WhatsApp a los siguientes números 3562-5601-39 o 4308-45. Este sábado al mediodía haremos el cierre junto a todos los medios de comunicación. Entre todos nos ayudamos Codo a Codo Comité de Crisis Morteros Coronavirus en Córdoba Enfrentamos la pandemia en toda la provincia. Ya está en marcha el Centro de Operaciones de Emergencia en San Francisco inaugurado por el Vicegobernador Manuel Calvo, el Intendente Ignacio García Arezca y el Director de Hospitales del Interior Carlos Negro y seguido por Teleconferencia por el Gobernador Juan Esquiaretti. El Centro coordinará las acciones sanitarias para todas las localidades del Departamento San Justo y proveerá de asistencia a los intendentes. Además, el Director de Hospitales del Interior destacó que gracias a la inversión provincial se amplió la capacidad e infraestructura del Hospital Iturraspe para hacer frente a casos de coronavirus. El hospital cuenta hoy con 26 camas en la unidad de terapia intensiva 18 en aislamiento y se planea agregar 34 más junto a los 23 respiradores ya disponibles y 5 restantes aún por llegar. Después de escuchar este mensaje lávate las manos y quedate en casa que es la única vacuna que existe contra el coronavirus. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. 12 horas 12 minutos comenzamos este segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo la temperatura hasta ahora 29 grados la humedad 40% cielo cubierto con algunas nubecitas en la ciudad de Morteros. Y vamos a meternos en otro tema también que tiene trascendencia en este caso provincial pero en gran parte del país también se está hablando de esta situación. ¿Qué pasa con los seguros de los vehículos? ¿Qué pasa? A ver, estamos en cuarentena aislamiento no puedo utilizar el auto pero al seguro lo pago igual ¿tengo que pagarlo igual al seguro? Sí, por supuesto claro que sí ¿puede haber alguna bonificación? Bueno, se comenzó a hablar en distintos lugares de bonificaciones que estaban otorgando estarían otorgando las empresas de seguro vamos a la fuente vamos a hablar con Daniel Lajuz que es de la Asociación de Productores Asesores de Seguros fue materia de consulta ya lejos y hace tiempo cuando estaba allí en Córdoba siempre me atendió muy gentilmente y no va a ser la excepción Daniel, muy buen día buen mediodía ya Joaquín Flores te saluda desde aquí desde Morteros ¿cómo andás? Buen día Hola Joaquín buen día buen día a todos la presentación los productos son dispuestos a atender al asegurado o a quien atienda un reclamo ya que la cultura aseguradora en la Argentina no es muy difundida ni tomada en cuenta como un acto responsable de la previsión de un riesgo bien bueno ¿qué pasa con estos tiempos de cuarentena estos tiempos de aislamiento de poco tránsito ¿hay una obligación por allí de los productores de seguro de las aseguradoras a bonificar los seguros de los vehículos? mira todo lo que está pasando ahora la verdad que llama mucho la atención como distintos mensajes de por si circula por las redes y algunos opinólogos que no se dedican a leer lo que es un un saber cómo funciona el operador opinado que la superintendencia obliga a hacer un 30% de descuento en las bolsas eso es mentira la superintendencia no lo hizo salió un concejal también de Córdoba opinando que por las grandiosas ganancias que están teniendo las compañías de seguro debido a esta cuarentena tendrían que devolver el 30% ese 30% la verdad no sé de dónde lo sacan de qué varial para ver si se apuntó el 30% si me permitís voy a explicar cómo funciona casi la cuestión de seguros la compañía de seguros es un sistema el sistema de seguros es un sistema cada uno aporta un monte para automatoria de todos los montos tu 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 trabajo el que va circulando en la bicicleta ahora todo el mundo hace un colchón final poder la compañía cumplir con el caso nuestro estoy perdiendo un poquito la conexión a ver si la podemos mejorar si no la podemos seguir si a ver Daniel vamos a probar me decías de cómo funciona digamos todos aportan a un colchón como vos lo determinaste para hacerle frente a los siniestros estimo yo a los siniestros al objeto del contrato lo que pasa es que las compañías a su vez reinvierten en títulos que aprueba el gobierno a través de la superintendencia están regulados el gobierno anterior en el caso no estoy hablando de política el gobierno anterior de Macri obligó a las compañías del seguro a comprar determinados títulos públicos de que las compañías compraban otras acciones o títulos o bonos que pasó vino ganó el nuevo gobierno el nuevo gobierno dice vamos a reperfilar la deuda la deuda se reperfila a un 30% menos de lo que tenían que cobrar por esas ganancias financieras un año después o sea el año 2021 además de no contar con la plata invertida no estoy defendiendo la compañía estoy diciendo como es la cuestión si pandemia el sistema bursátil terminó fulminado para hacerlo más corto cada 100 pesos que invirtió una compañía le quedaron 20 entre 20 y 30 pesos o sea la pérdida es cuantiosa con esto las compañías enfrente a todos los juicios que están pendientes están en esta cuarentena el sistema judicial está parado entonces hay un montón de juicios a dictaminar un montón de cimientos a pagar convengamos que si bien esta cuarentena estos 30 días se ha movido el siniestro pero la cantidad de circulación de vehículos pero no disminuyó los siniestros pero también hay que pensar que hasta marzo los siniestros Daniel no si disminuyeron los siniestros pero sigue habiendo al caso un camión se enfrentó con otro camión chocaron de frente perdón y hubo dos muertos más los daños materiales ahí tenés mínimo mínimo 10 o dos mínimo en un solo siniestro bien pero hasta marzo hasta la declaración de la cuarentena hasta el 19 de marzo moría un cromanión cada 15 días o un avión cada 20 días en cantidad de muertos por accidente de tránsito más los incapacitados o sea no paró todo eso las compañías deben asumir los pagos y encima con esta caída de contratos o esta disminución de cobertura no solamente la parte automotor las industrias están paradas las fábricas están paradas los negocios están parados entonces van cerrando van diciendo anulación de póliza en fábrica por ejemplo en la ART hay una disminución increíble de caída de pagos y encima le incluyeron dentro del mismo pago la atención del COVID-19 que es bastante costoso o sea es complicado el sistema seguro no es como ir al supermercado y ver una oferta de una lata de durano natural a 100 pesos y si compras la segunda a 40 esto no es así me entiendo yo quiero que entiendan que es un sistema complicado si a ver por lo que estoy tratando de interpretar lo que dice Juan Pablo Quinteros que es el concejal a quien usted hizo hizo mención recién concejal de Córdoba dice bueno por la cuarentena como hay menos autos dando vuelta y menos accidentes las empresas de aseguros ganan plata a ver ganan plata me refiero el balance es positivo para ellos entonces tienen que bajar el 30% ustedes me están diciendo vos Daniel me estás diciendo bueno las aseguradoras por determinaciones de los gobiernos nacionales hemos perdido un montón de plata en estos últimos 8 meses la balanza queda en cero tenemos menos siniestros pero no bajamos los precios digamos básicamente eso porque digamos entiendo no los costos a ver perdóname hay menos siniestros Daniel por más que no los no los vean ahora lo van a ver más adelante hay menos siniestros hay menos siniestros pero lo que se refiere este concejal es sobre les explico la responsabilidad civil está la obligatoria y la optativa que está en el contrato de seguro la optativa perdón la obligatoria cubre solamente lesiones a terceros eso con un máximo de 4 millones de pesos en caso de más eso vale 500 pesos por mes o sea que Daniel repetime lo último porque estaba hablando de dinero y no se entendió bien comprando lo que es un contrato de seguro y cómo se aseguró son 150 pesos como máximo el costo de si estamos perdiendo un poquito la comunicación y como estamos hablando también de 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 se complica un poquito Daniel a ver si a ver bueno estamos perdiendo la comunicación a ver es interesante la discusión que está bueno que de última que la discusión se dé porque la discusión nos va a permitir informarnos si básicamente eso porque si uno lee lo que dice juan pablo quinteros de quien este quien ha manifestado la necesidad la necesidad moral si se quiere de la aseguradora de bajar los costos es que ha bajado la siniestralidad un 95 entre un 95 y un 90% claro perdón no la siniestralidad la circulación ha bajado cerca de un 90% si besa solamente esa parte dice bueno la verdad que tiene razón si uno escucha solamente a los asesores también les da la razón por eso creo que en la discusión vamos a sacar cosas buenas Daniel estamos en contacto nuevamente me estaba explicando esto yo quiero aclarar una cuestión a ver lo que opina el concejal quintero es ignorancia su opinión con respecto al concejal porque no sabe cómo funciona el sistema de seguros no es porque un mes no hubo siniestro ya se paró todo y hay una alegría total al haber esta mezcla explosiva de la pandemia con las pérdidas con el perfilamiento el sistema financiero del seguro por el que se mueve hay muchas compañías que no van a tener la espalda para cumplir con los siniestros antes que salga este señor concejal a decir eso que que dijo ya la compañía de desarrollo de los productores de seguros estábamos trabajando para que haya un descuento en las pólizas que se están haciendo sobre el monto total que paga el asegurado no sobre la reposición civil obligatoria por eso le aclaraba no sé si se escucha cómo funciona la responsabilidad civil obligatoria y la otra la opcional si no no se va a escuchar eso Daniel la verdad que no lo pudimos escuchar me pareció muy interesante la responsabilidad civil la póliza de responsabilidad civil la obligatoria cubre solamente lesiones a terceros no cubre daños materiales ¿eh? ¿estamos? o sea yo choco a un mato a un tercero cubre las lesiones hasta la muerte hasta un millón de pesos en el caso de que sea uno con un máximo de cuatro en caso que haya más ocupantes lo haya matado todo en el accidente como pasa algunas veces ahora los daños del auto no están cubiertos en ese caso por la residencia obligatoria el reposición civil obligatoria la otra que es opción la que se cobra más cara eso cubre todo el resto en un auto partida 10 millones de pesos el costo de la residencia civil obligatoria oscila entre los 300 y 500 pesos lo que el concejal pedía que por esa ganancia extraordinaria que no lo son te puedo garantizar que no lo son el descuento serían 150 pesos más o menos aproximadamente el encaso de las compañías están haciendo un promedio de descuento entre un 15 a un 20 depende de la compañía y del estado financiero de la compañía hay que tener cuidado porque como viene la cuestión con la caída de empresas para asegurar fábricas que cierran negocios que cierran todo todo lo que vos ves está complicado y eso bueno atrás de todas esas complicaciones hay caída de pólizas las compañías de seguras tienen que ser previsoras pueden hacer un descuento que lo van a hacer durante la cuarentena no durante toda la vigencia de la pólizas no sé si estoy siendo claro yo quiero que me pregunten cualquier cosa ahora hay que ver cuántas van a quedar después de todo este cimbrón es un sector que está en riesgo en este momento también por supuesto no está ajeno a lo que es aparte quiero aclarar que siniestro que no se paga siniestro te va a pagar el asegurado por si quiebra la compañía claro el asegurado el estado no garantiza el pago del siniestro o sea muy delicado que te dice que te va a hacer un descuento del 50% 40% hay que sospechar porque muchas están queriendo hacer caja para sostener la compañía no el pago del siniestro hay compañías que van a empezar a pagar a 90 días a 120 días y hay otras que no depende cómo se manejan financieramente digamos ante un descuento demasiado importante hay que desconfiar un poquito o habría que desconfiar un poquito acá está en juego el patrimonio de cada uno de los que está contratando un seguro eso es el problema sí, sí, sí sin duda claro lo que pasa es que el sistema de seguro a ver ¿por qué no llaman a la mutual y le dicen che no estoy usando la mutual descontame el 30% bueno no estaría mal no estaría mal porque no están atendiendo solamente atienden urgencia no atienden consulta así que me parece que sería oportuno pedir a las obras sociales que también pongan un poquito de sustento no fue mi intención esa no fue mi intención esa pero te puedo no, pero entiendo entiendo perfectamente entiendo perfectamente hay un estudio hay un estudio que vos pagaste de mutual en toda tu vida lo usás 15 días antes de morirte ajá mira vos o sea o más o sea el sistema es solidario como en todos lados pero el tema seguro es muy complicado no es un producto es un contrato con cláusulas y quiere estar apta financieramente la compañía no sé si soy claro no es algo menor digamos no es algo menor porque los montos son muy grandes y los riesgos que se pueden correr como asegurados son muy grandes y yo tengo una aseguradora que me hizo un descuento fantástico y a la primera de cambio se da vuelta y no me cubre así que Daniel ha quedado muy claro sí, decime para terminar sí, claro cualquier duda se llame a su productor de seguro a mí la verdad que me preocupa la gente que le compra un seguro al banco y no tiene forma de constatar si le puede hacer el descuento o no o puede hacer algún movimiento porque no atienden entonces pero que busque en la localidad tuya que busque en la localidad tuya el productor más cercano y se asesore cómo puede hacer para mantener la cobertura el auto parado el auto parado es un riesgo porque si yo tengo un auto asegurado lo guardo en una cochera privada se prende fuego el auto de al lado y el mío se prende también puedo perder el auto si el auto mío se prende fuego y quemo los autos que están en el resto la responsabilidad civil va a cubrir el resto de los vehículos y si yo tengo la póliza anulada no lo va a cubrir hoy el auto parado es un riesgo o sea no lo vean como un acto sino como un acto tal cual espero que quede claro si se ha quedado claro muchísimas gracias y estaremos en contacto nuevamente si surge alguna alguna inquietud Daniel para cuando quiera para cuando quiera bueno bien atención entonces se armó se armó la polémica con Juan Pablo Quintero quien había pedido que había prácticamente solicitado que por la cuarentena los seguros bajen a ver hay descuentos en los seguros nos estuvieron contando hoy que ya se venían aplicando desde antes y que son estrategias comerciales el 30% de los primeros meses determinada cantidad de meses no se refieren a estos descuentos sino que bueno que hoy bajen los seguros porque no hay tránsito bueno quizás alguno tenga una parte de la razón otro tenga la otra pero lo concreto es que si la limosna es muy grande a veces hasta el santo desconfía atención con esto cerramos bien Joaquín vamos a hablar ahora de distendernos de pensar en cosas lindas y trabajar un poco con la tierra ¿le parece? vamos al paso 9 de la huerta ¿se acuerda que nos toca en este paso 9 de la huerta? estábamos preparando la tierra seguíamos preparando la tierra segundo paso a través del cual Marcela nos enseña nos indica cómo hacer han llegado fotos hermosísimas de muchos chicos que están armando sus huertas y ya las vamos a mostrar en un ratito pero bueno seguimos preparando la tierra paso 9 la huerta en nuestra casa bueno miren les muestro acá ¿se acuerdan que vimos cómo preparar el suelo? puse este divisor porque nosotros somos dos para comer entonces voy a sembrar franjas pequeñas pedazos pequeños porque yo voy sembrando cada 15 días un poquito para tener siempre verduras frescas ¿sí? entonces acá voy a sembrar vamos a repasar esta cama ya está húmeda a chicorio y a bolio ahí nomás yo como la semilla es muy chiquita con el mismo rastrillo voy haciendo esto para que se tape ¿sí? acá ya está muy húmedo no lo voy a regar si estuviese más seco no rompo los cascotes porque después cuando riegue los cascotitos se van a romper si yo rompo mucho los cascotes cuando riegue se me va a planchar y la semilla no va a nacer después tapo con pasto seco como hacemos siempre esto va a mantener la humedad va a evitar que salgan las malezas y en el tiempo este pasto se va a transformar en abono se va a abonar el camino si tienen problemas de pájaros pueden usar estas redes para poner arriba si no tienen estas redes le dicen a la mamá o a la abuela que les deje a crochet una red con hilo cualquier hilo si es hilo de algodón mejor porque se descompone y no contaminante y miren resulta que me sobraron ajos de la baña cauda así que miren están brotados los voy a plantar voy a hacer una hilera de ajos fíjense la distancia que los voy a poner porque la planta de ajo es más o menos así voy a poner otro por acá con la puntita para arriba ¿no? ven otro acá otro ahí y el ajo ¿qué va a hacer? el ajo tiene olor entonces repele los bichos por eso lo pongo acá como una línea protectora para mi achicol pueden usar ajo y también aromáticas flores o semillas así que bueno la próxima bien gracias Marcela por el material que nos ha enviado que nos está enviando nos queda mucho todavía para que podamos armar la huerta en casa y también le vamos a pedir a Marce que un día nos enseñe también a aquellos que no tenemos patio a poder tener una pequeña huertita porque no en un paticito de luz o en un sector más más chico también perfecto estamos buscando las fotitos en minutos las vamos a pasar porque hay muchísimos mensajes y es una docente que ha enviado un mensaje diciendo que los chicos en su casa están trabajando con el tema de la huerta gracias a Marcela también estamos buscando el mensaje y no lo estaríamos encontrando bueno ya cuando lo tengamos lo vamos pasando dale perfecto hay un reclamo que tiene que ver con lo que está pasando en calle Alberdi esquina y Nadebnit estamos tapados de tierra el tanque regador no pasa me pregunto si los basureros pasan si los basureros pasan ellos porque no pasan los regadores estimamos esa pregunta es para el intendente el único el único medio son ustedes gracias gracias el único medio no de comunicación el único medio para llegar al intendente y está bueno que a veces también la gente nos pueda utilizar como ese como ese puente entre las necesidades y las autoridades vivo en Brickman pero tengo una relación comercial con morteros fui a buscar un motor y no me dejaron entrar ¿por qué? porque no se puede entrar me comuniqué con el taller y me lo trajo a la entrada ¿por qué hacen eso? y porque estimo yo que los que están vigilando no pueden pasar por encima de las órdenes que le han dado no sé no sé por qué no ha entrado pero bueno a ver el permiso tuvieron que movilizar se movilizó la otra persona que llevó lo que él necesitaba hasta la entrada bueno terminan siendo dos personas que se movilizan en vez de una termina siendo contraproducente pero bueno no sabemos por allí ¿qué pasó? claro por qué pasó puntualmente esta situación también hay consultas que llegan para la contadora María Virginia en minutos vamos a estar hablando con ellas y vamos a poder hablar de las dudas sobre todo lo que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia están preguntando mucho por ese tema en minutos también lo vamos a contestar por supuesto bueno hacemos una pequeña pausa con un material que vamos a refritar porque seguimos a ver no nos olvidemos de lavarnos las manos por supuesto de utilizar el alcohol el alcohol en gel o el alcohol el alcohol diluido pero fundamentalmente lavarnos las manos cuidarnos a nosotros y a quienes tenemos al lado y vamos a recordar vamos a hacer este recordatorio de quedate en casa y cuídate básicamente es eso hacemos una pausita por supuesto pausa y ya venimos de mí a toda la dama la mancha oja alcohol en gel con un beso y un abrazo hay que cuidar mucha familia hay que cuidar a todos quédate en casa conmigo nos nosotros nos cuidamos si y que si no a todo a cada cuidar cuidar a mamá y a papá digamos responsable cuídate ¿cómo crees que te lo expliqué? sueño celeste la promoción líder en dinero en efectivo en 2020 más millonaria que nunca 37.500.000 pesos en 941 premios no dejes pasar la oportunidad asociate ya y gana hace realidad tus sueños premio mayor 5 millones de pesos consulta a promotores autorizados o al teléfono 03562 40 44 55 sueño celeste de mutual 9 de julio de morteros es más y te da más siempre más sumate a la evolución del contenido disfruta de la televisión en vivo películas series deportes entretenimientos y todo lo que deseas de una forma fácil y sencilla desde cualquier dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar además podés pausar retroceder o reiniciar un contenido en vivo y guardar tus programas favoritos solicita tu usuario y contraseña al 402000 y consulta por estos y otros beneficios viví la nueva era digital COP Morteros CENSA otra forma de ver televisión hoy más que nunca las cooperativas cumplimos un rol fundamental en la comunidad brindando todos los servicios pero necesitamos el compromiso y la responsabilidad de todos abonando tus facturas contribuís con la comunidad sos solidario con el prójimo y juntos ejercemos los valores cooperativos ayudémonos entre todos somos responsables es un mensaje de COP Brickman y COP Morteros cartón completo para este millón de pesos tiene dueño y se va hacia la ciudad de Morteros vamos a vivir la alegría asociate y ganá con Mutual San Jorge y Mil Mar comunicate al 4042 76 4042 78 o visita nuestra sede de Italia 617 Morteros El almacén natural la mayor variedad de productos dietéticos para veganos diabéticos y celíacos que no encontrarás en otro lugar El almacén natural además un sitio donde podrás compartir con tus amigos degustando tortas café copas heladas jugos licuados y riquísima panificación sin gluten ni tag nos encontrás en Italia frente a Plaza San Martín El almacén hará que el comer saludable y rico sea cotidiano 1, 2, 3 1, 2, 3 si te doy un beso ya estás a mis pies dime 1, 2, 3 El almacén natural te esperamos en Casa Italia al frente de Plaza San Martín Morteros El estudio jurídico Carlos Alberto Romani y asociados cumple 30 años de trayectoria y lo celebra inaugurando nuevas oficinas junto a los doctores Mariel Mainardi Ignacio Arturo Romani atiende todas las ramas del derecho especializado en derecho laboral y accidentes de tránsito estamos asociados a los mejores estudios del país y contamos con asesoramiento contable e impositivo del estudio Carlos Viano y el contador Danilo Pezzareci visítenos en 25 de mayo 443 de Morteros ¡Suscríbete! 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 rápida y fácil para realizar trámites y pagos desde tu celular o PC Viví la nueva era digital Coop Morteros Estamos con vos Hola, ¿cómo estás? Yo acá No es lo mismo sin vos Se extraña mucho el ruido de la raqueta golpeando la pelota el chillido del parque del Tealdi el grito de abrazo de gol y braseo incansable de Kroll el remate en la red el silbato de los profes las corridas por el bosque las risas, las voces y los saludos no es lo mismo sin vos y acá voy a estar esperándote porque cuando esto pase solo va a ser una anécdota y ahí nos volveremos a encontrar a disfrutar de esas cosas simples que muchas veces pasan desapercibidas pero que tanto nos llenan el alma acá voy a estar esperándote para volver a disfrutar y sonreír juntos ahora cuídate, quédate en casa pronto nos volveremos a ver último bloque de noticiero regional cooperativo la temperatura hasta ahora 29 grados 2 la humedad 37% cielo con algunas nubesitas 12 horas 44 minutos nos quedan 16 minutos todavía para terminar este noticiero regional cooperativo les recordamos que el sábado a la mañana también vamos a estar aquí en vivo para contarles cómo va cerrando esta campaña solidaria impulsada por el municipio llamada denominada Codo a Codo recuerden que comenzó en el día de ayer usted puede donar alimentos no perecederos también productos de limpieza y allí estamos viendo para colaborar con la gente que más lo necesita productos de higiene, de limpieza y alimentos no perecederos para colaborar el día sábado se cierra esta gran campaña y allí veremos cuánto es lo recaudado también puede hacer donaciones a través de los teléfonos del whatsapp 560139 430845 y a través de las cuentas de las mutuales para donar dinero en efectivo como decía Joaquín el sábado estaremos aquí y seguramente cerca del mediodía sabremos cómo cómo colaboró la gente de morteros con esta gran campaña Morteros Codo a Codo vecinos de calle Dorrego también están solicitando la presencia del regador más mensajes que nos están llegando al 3562-411-1929 y el agradecimiento como siempre para ustedes que están del otro lado y es muy interesante para nosotros también poder alimentarnos de esa compañía también por supuesto y había consultas que teníamos para la contadora María Virginia Majuán esta Virgi la vamos a saludar y vamos a hablar un poco Virgi nuevamente del ingreso familiar de emergencia Sí, bueno recién me habían consultado por el tema de las reinscripciones yo les comentaba que todavía no está habilitada la reinscripción si ya van a informarlo después lo van haciendo día a día bien, Virgi el tema de la reinscripción a ver, te voy a leer un mensaje a ver si tiene que ver con esto ajá fui a hacer por el trámite de la IFE porque fui denegada porque aparezco en el domicilio de mi padre pero yo no vivo con él y tengo en el DNI la dirección de su casa porque nunca hizo esta persona el cambio de domicilio y ahora no lo puede hacer porque está cerrado el registro civil ¿cómo podría hacer para poder estimuló o reinscribirse o poder corregir alguna situación que tiene que ver con la inscripción anterior? sí bueno han salido varios casos denegados posiblemente por estos domicilios erróneos que no están actualizados como les dije antes divorcios separaciones o hay casos donde la ANSES tiene mal cargados los datos ha habido gente que por ejemplo figura que nació en el 1900 y obviamente no le dan las fechas de nacimiento y de edad y bueno hay que corregir esos datos a partir de ayer ya se puede corregir el dato pero ayer y hoy por ejemplo es para los DNI terminados en cero como dice ahí la franquita son dos días por cada terminación de DNI entonces ayer y hoy DNI terminado en cero mañana y pasado mañana DNI terminado en el uno y así sucesivamente entonces uno tiene que entrar según el DNI se entra a la página de la ANSES y hay un lugar que es www.anses.gov con velarla.org y hay una parte dentro del ingreso familiar de emergencia donde uno puede hacer la consulta en línea y ahí plantear cada problema que uno haya tenido cada duda de por qué fue denegado hacen hasta 25.000 consultas diarias así que si uno no entra ahí chau así que bueno está congestionada la página y bueno tratar de hacerlo cada uno ¿no es cierto? Acá por ejemplo Virgi una persona dice que le negaron está como denegado el trámite porque figura en relación de dependencia pero dice que vive de changas y que nunca tuvo un trabajo puede ser un error de ese tipo claro hay varios errores la verdad que voy conociendo cada vez distintos errores por eso es importante tratar de comunicarse con la ANSES y plantearle el problema de cada uno hay datos que uno puede ir modificando ya sin hacer la consulta a lo mejor a través de mi ANSES recordemos que mi ANSES es la página personal de cada uno donde uno entra con el quiz y la clave la clave se puede generar ahí mismo en la página y bueno a lo mejor si un problema de domicilio lo puede modificar o de la edad también lo puede modificar y si no si no lo puede hacer de manera particular solo bueno entrar a esta consulta que dispuso la ANSES según la terminación del DNI es importante que se respete eso para que no se conjetan más de lo que va a estar la página bueno repetimos entonces como era la terminación de los DNI Virgía si respondemos bien ayer y hoy es para los DNI terminados en cero mañana y pasado uno y así sucesivamente o sea es dos días por número comenzando desde ayer terminación del DNI bien perfecto todo aclarado por supuesto para la gente que consultaba que era una consulta la verdad que recurrente ya desde la semana pasada y otra de las consultas que había podemos subir la clara claro exactamente si estaba atrasado el bono de 10 mil pesos yo la gente que conozco que lo gestionó que colocó su CBU en la primera instancia ya se empezaron a cobrar pero ayer cobraban los terminados en uno creo antes de ayer en cero hoy en dos si hay que también respetar la fecha o sea esperar la fecha que le corresponde a cada terminación de DNI es únicamente para los que informaron un CBU hasta el 31 de marzo se podía informar ese CBU ¿sí? bien en ese caso ya empezaron a cobrar antes de ayer según la terminación del DNI eso también está en la placa perfecto si se informó otra forma de pago o se informó el CBU posteriormente porque en su momento no se pudo porque no andaba bien la página o se olvidaron esos van a cobrar a partir del 6 de mayo entonces hay que cuidar según la terminación del DNI y cuándo se informó la forma de pago perfecto bueno Virgen vamos a ver qué pasa cualquier otra consulta vamos a estar respondiendo o el jueves que viene o antes si por allí es más urgente o si hay alguna novedad con un tema medio de último momento o información importante del día obviamente vamos a estar aquí disponibles para poder evacuar esa forma gracias Virgen nos vemos gracias hasta el jueves que viene bueno ahora en un ratito cuando podamos activar la compu si lo podemos hacer desde aquí vamos a contarles a la gente a los comerciantes cómo hacer para acceder a la declaración jurada que les va a permitir tener algunas bonificaciones en los servicios que presta COP Mortero así que en un ratito cuando quieran cuando puedan lo podemos ver y le indicamos a la gente en este caso ingresar a la página de COP Morteros COP Morteros punto com exactamente COP Morteros punto com entramos aquí a la página bajamos si vamos bien abajo aquí vemos declaraciones juradas hacemos click allí y tenemos se nos abre esta ventanita para dos declaraciones juradas que se pueden hacer trámites en la cooperativa vamos a la de abajo declaración jurada comercios COVID-19 2020 imposible equivocarse más fácil imposible se abre esta planilla y se puede imprimir o se puede llenar desde aquí se puede autocompletar ustedes ven allí bueno pongo un número lo podemos autocompletar desde desde la página podemos escribir directamente desde la compu luego imprimirla para poder hacer la firma final o imprimirla así vacía y se puede llenar en manuscrito también es muy sencillo tiene que ver con algunos beneficios que va a dar que ya está dando con morteros para obviamente los servicios que presta la cooperativa para aquellos comerciantes que se vieron perjudicados por este aislamiento por estas medidas por estas medidas de cerrar las puertas más allá de que ya hay algunos que pueden que tienen la posibilidad de estar trabajando en estos tiempos de manera online de una manera muy fragmentada y seguramente con la facturación ínfima al lado de lo que sería una jornada normal algunas algunas bonificaciones en los servicios bien a tenerlo en cuenta entonces esa es la página oficial copmorteros.com bien vamos a ir cerrando este noticiero de día jueves y vamos a hablar de lo que hablábamos al comienzo de la semana algo muy lindo que presentamos y es la llegada de los niños de los hijos pero en este tiempo de cuarentena que pasa los miedos las dudas que tienen las mamás los papás y por supuesto los médicos el rol del ginecólogo y de los tetra en este tiempo de cuarentena que hacen las embarazadas como se cuidan y como son los controles aquí están desde que empezó toda esta contingencia del coronavirus y según las recomendaciones del ministerio de salud se hizo en el sanatorio una sectorización se dividió en dos sectores al sanatorio lo que llamamos el área limpia y lo que sería el área sucia o el área de posibles casos infecciosos y eso abarca tanto a todo lo que es la atención por consultorio como también a las internaciones en toda la la parte más vieja del sanatorio que tiene ingreso por Boulevard Libertador se atiende consultorios a las embarazadas y todo lo que no sea procesos infecciosos y por el contrario todo lo que puede ser infecciones respiratorias y de otro tipo se atiende en la parte nueva de consultorios ingresando por la guardia de la misma forma a continuación del sector limpio de consultorios está todo el área limpia de internación para entre otras cosas las embarazadas y las parturientas y todo lo que es internación de posibles casos infecciosos se hace en otro sector en la parte también más nueva del sanatorio donde se implementó un nuevo sector también de enfermería para que queden totalmente separadas las dos áreas incluido en la zona de consultorios del área limpia también se implementó un consultorio de ecografía apuntando especialmente a todas las ecografías obstétricas y en la parte de internado también queda abarcada la sala de partos y el quirófano algo muy importante que también me preguntaban de noticiero es el hecho de las visitas que están restringidas desde que empezó toda esta contingencia y eso es muy importante que la gente lo entienda y lo cumpla la recomendación es que cada mamá vaya acompañada de una sola persona justamente para evitar posibles riesgos de circulación del virus y demás sumado a que por supuesto todos los profesionales y todo el personal del sanatorio utiliza barbijos como medida de bioseguridad ya está impuesto en todo morteros así que también es obligación para que todas las embarazadas concurran con barbijos en el quirófano por supuesto nosotros también tomamos todas las recomendaciones que aconseja la Organización Mundial de la Salud le agradecemos al doctor Gómez por las explicaciones así que embarazadas tranquilas controles cuando el médico se lo diga y en el lugar por supuesto bien acondicionado para ellas todo va a salir bien y todo va a estar bien por supuesto bien y también paulatinamente van a ir abriendo por allí algunos consultorios médicos con extremando absolutamente las medidas de precaución las medidas de prevención son simplemente con turnos obviamente el consejo desde siempre es llamar obviamente por teléfono para hacer las consultas para evitar ir por allí alguna cuestión que se puede evaluar directamente desde el teléfono y allí le dirán cuál va a ser el procedimiento de cada uno de los médicos consultorios o centros de salud para poder para poder asistir pero paulatinamente se estima que van a ir por allí estando más disponibles los médicos también bien 12 horas 57 minutos estamos llegando al final Joaquín de este noticiero regional cooperativo como siempre vamos a a finalizar con el clima lo tenemos para pasarlo para presentarlo y después podemos también ver las fotos de los chicos ¿sí? que están realizando las tareas en la huerta seguramente cada uno en su hogar con una una clave la docente desde su casa les dice cómo tienen que hacerlo y gracias a Marcela Leiva ellos están trabajando también y están aprendiendo en minutos en minutos antes de finalizar el noticiero vamos a pasar ya las vemos ahora bueno allí están los chicos siguiendo paso a paso algunos pasos bueno allí están armando la compostera como se como se de huerta pero como sabe me estoy asombradísima le digo allí vemos bueno con algunas algunas cositas que ya que fueron sembrando los chicos que bueno una actividad hermosa exactamente Betty nos ha enviado estas fotos que es la docente y los chicos a través de todo esto por supuesto aprenden y realizan en su casa una actividad al aire libre en el patio de su casa y por supuesto están aprendiendo muy bien felicitaciones a los chicos felicitaciones a los docentes y también vamos a hacerlo general saludar y felicitar a todos los docentes a todos de una u otra forma se la están rebuscando están aprendiendo también nuevas metodologías para comunicarse para poder enseñar para seguir estando muy cerca de los chicos los más chiquititos los de nivel medio también que tienen muchas tareas se levantan algunos muy temprano también para estudiar un saludo muy grande a ellos y también entiendan que están haciendo están cumpliendo un rol fundamental para mantener muchas cuestiones que tienen que ver con lo anímico y obviamente en este caso teniendo en cuenta la actividad educativa desde ya que es muy importante hay tiempos que no se pueden perder pero es muy importante también el rol que están ocupando felicitar también a los chicos que algunos con más ganas son menos ganas con mejor cara o peor cara pero bueno por allí van entendiendo que es parte de este aislamiento poder seguir la actividad educativa desde casa y a los padres también que también están aprendiendo si están asumiendo un rol muy importante y están entendiendo también muchas cosas que a veces observan de los docentes también los padres están aprendiendo a ser docentes porque obviamente los tienen que acompañar a los chicos es lo que hablamos con Gaby Poletti el otro día estamos aprendiendo a ser padres docentes en el ámbito en el mismo ámbito y la verdad que si es todo un desafío para todos pero también el aplauso es para todos ellos docentes alumnos niños y padres también claro que sí bueno vamos a ver cómo está el tiempo en los próximos días ya nos vamos despidiendo bien para hoy una máxima de 30 grados para el viernes una mínima de 18 y una máxima de 30 y atención para el día sábado probabilidad de lluvias una mínima de 21 grados y una máxima de 31 13 horas en punto nos despedimos hasta mañana como siempre a las 11 de la mañana vamos a estar aquí y les vamos adelantando les vamos contando que el sábado también cerca del mediodía vamos a estar al aire acompañando al municipio de nuestra ciudad con esta campaña con el cierre de esta campaña codo a codo a través de la cual ustedes pueden donar mercadería en los distintos changuitos que están en los centros en los centros comerciales en los supermercados y también de otras maneras que están al alcance de todos nosotros para hacer las donaciones así que el sábado también estaremos aquí en vivo en la televisión cooperativa nos vamos hasta mañana le dejamos un beso grande a Anabel que nos mira todos los días la mamá de Marquitos Colman nuestra compañera así que Anabel un beso grande para vos ¿cómo anda Anabel haciendo tortas fritas? si, está haciendo mucho barbijo no, no, no barbijo algunas cosas para desayunar eso, mucho barbijo acá dicen Anabel que estás haciendo mucho barbijo bien, bueno ah, y esperamos la torta también si, yo creo que tendría que empezar a hacer alguna torta alguna pasta frona o algo viene cuando mi hijo me pide una cosa así a mi si, no, no hay forma ¿no? olvídese nos vamos los esperamos aquí mañana a las 11 chau, hasta mañana Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!